mi querido ser de luz aquí en la tierra me han preguntado hace un vídeo contándonos más de tus experiencias estas experiencias que que has tenido con un ser de las estrellas como decimos con mucho respeto un hermanito de las estrellas como dicen los mayas una hermanita de las estrellas o también con un extraterrestre bueno dejamos al lado la connotación también negativa de show de sensacionalismo que puede tener esta palabra no extra terrestre y también me gustaría mencionar algunos tienen razón de ustedes en dicha pascal también háblanos de los seres me han dicho en alemania recientemente de los seres de la tierra y si me gustaría aquí como estoy aquí en un cerca de un bosquecito también bendecir a los grandes luminosos seres seres maestros hay seres guías que hay en la tierra entre los espíritus de la naturaleza los elementales y también adentro de la tierra entre los intraterrenos pero hoy me gustaría un poco si comentarte de mis experiencias con estos seres luminosos de otros planetas estrellas dimensiones superiores como ves y tú puedes puedes escuchar o puedes también cerrar los ojos y un poco viajar conmigo te invito pero abre el corazón abre el corazón porque es algo que tú tienes en ti ahorita voy a explicar más no piensas no comparas porque si no te frenas si algo dice en ti será será no y antes de que empieza lo bonito y hace ya se termina el vídeo primero quiero quiero responder a esta pregunta que luego viene está aquí al lado tuyo el ser como como si fuera esa esa hoja eso a mí nunca me ha pasado si me ha pasado con lo que llaman omnis como estos vehículos celestiales una vez recuerdo ahora estaba después de una ceremonia en las en las montañas en chiapas ahí con el maestro don lauro sacerdote maya estaba yo sentado ahí solito quería como bajar pero creo que me quedé por algo me quedé sentado o era el día después a veces me quedé más tiempo para seguir meditando en la en una cuevita estaba yo sentado de repente subes en un pequeño vallecito que subía a la plataforma del águila donde estaba yo y vi algo plateado así plateado pero una forma como un romboide y pensé primero que era un como se llama un papalote como tienen los niños papalote pero cuando se acercaba creo que por el brillo no pude llover bien el tamaño y cuando subió más por la montaña de la izquierda vi que era más grande no era muy grande pero y volaba y volaba por encima de los árboles por encima de los árboles y subía a la montaña y desaparecía de este tipo de experiencias he tenido varios y también hablando de los ovnis muchas veces los hemos visto como como estas estrellas que se mueven que en la noche las ves y sabes que no son satélites se mueven de repente en zig zag muy rápido se acercan o también pueden estar muy lejos y crean como como patrones en el cielo hablando de las experiencias de los encuentros con un ser estelar ahí siempre tuve yo las experiencias interiormente o tú puedes decir en lo espiritual es cuando cierras los ojos y lo lo ves o sabes que está ahí o incluso con ojos abiertos según tu medialidad tú ves que por ejemplo alrededor en una ceremonia que vienen que están ahí parados y por ejemplo canalizan la luz y nos bendicen a todos los mandan amor y sanación yo creo que es así porque pues ellos no están en esta densidad cuando ellos vienen aquí y tú y cualquier persona con el ojo del sentido exterior no de la medialidad lo pueden ver tiene que ser un truco sensacional que ellos hacen para hacerse ver en esta densidad pero la mayoría de las personas creo que lo viven como yo y tú también puedes abrirte a eso abre tu corazón así he tenido muchas 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 experiencias y me han cambiado la vida y lo quiero decir con mucho respeto dejamos también ahí las connotaciones oscuras o de abducciones dejamos todo eso no es en su esencia el analismo no es no soy reportero de esta información por eso también yo lo he dejado mucho por mí para mí y no he comentado mucho de esto me parece muy íntimo demasiado bello es como estar en una iglesia y tener una experiencia mística como la he tenido una vez en la catedral en la ciudad de México en el Zócalo todo se convirtió en blanco y vi la paloma blanca en la iglesia arriba y sabía que es el Espíritu Santo que como una lluvia me me ha bendecido y luego sales así como todo vibrando así similar que es el Espíritu Santo fueron estas experiencias que me han cambiado la vida te cuento una tengo que ver pero no podría tal vez hablar horas pero te cuento una y esa también está en el libro Soy la red, ahí puedes ver, Yaxchilán, pirámide maya, ahí ya saben, creo que muchos saben, porque son de México tal vez, tomas ahí un barco, frontera en el río Usumacinta, frontera entre México y Guatemala, ahí tomas el barco, bajas creo que el río, y ya la magia es muy especial, porque es lejos de la civilización, hay una persona en la caja, pagas tu boleto, entras, nunca he visto mucha gente ahí, siempre es muy tranquilo, abajo de la pirámide principal, con la gran escalera a la izquierda, me metí en un pequeño templo, me puse a meditar, y pum, me fui. Y eso es interesante, es algo que se repite, es como, es como que, creo que de ahí vienen estas ideas de abducciones, no son abducciones, tal vez hay también, pero no entramos en eso. Es como tu posibilidad de otras dimensiones, que todos tenemos, recuerda el trabajo de los cuerpos de luz, eso resuena en ti, y pum, estás en otra dimensión. Cuando tenía esas experiencias en México, en los primeros años, varios, entonces sí también recordé, ah, he leído que vivimos en dimensiones paralelas al mismo tiempo, es eso, me dije, es eso, ándale, sí tú puedes, sí es cierto, lo estoy viviendo, lo estoy viviendo, y pum, me vi, me vi en una estrella bellísima, me olvidé totalmente que estoy sentado, me olvidé de mi cuerpo físico. Y sabes, si vives algo así, es porque ya lo tienes, es un recordar de tu ser estelar. Los mayas dicen que venimos de las estrellas, y luego pasan además, pasan muchas cosas, imagínate que ese poder de recordar, de vivir algo en ti que tienes, que tienes dormido allá, recordar que no sólo eres un cuerpo físico, ni tampoco solamente emocional, mental, espiritual, que eres mucho, mucho más. Y ahí estoy, lo podría describir como una civilización con ciudades, no es fácil decir, de cristal, luz, y los seres como de agua cristal líquido, algo fluido, pero también muy gaseoso, muy luminoso. y brillan, y brillan, y brillan, y te miran con tanto amor, con tanto amor que otra vez pasa un recordar en ti, que te dice, soy un ser de luz, soy amor, ¿por qué tan difícil hacerte la vida? Luego a veces no sabes si son ellos que te hablan, y tú lo recibes como telepáticamente, como pensamientos, yo creo que es así, porque recuerdo ahora como esa bondad, como una voz en ti que te dice, Pascal, relájate, la vida es fácil, deja de sufrir, mire la belleza, y vi a ellos como, con tanto brillo todos parados ahí, como diciendo, bienvenido, Pascalito, ya llegaste de regreso a tu familia, algo así. es una catarsis total, de sacuda, yo recuerdo que después, cuando otra vez me di cuenta de mi cuerpo, que estoy sentado en Yaxchilán, ahí, ahí lejos, estaba Victorina, mi pareja querida, de estos tiempos, que regresó, y creo que se espantó, viéndome llorando, 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 como, como un niño, por esta belleza, por este recordar, como un, una nostalgia, porque no, porque no sabía esto, porque no puedo vivir como ellos, entonces pasan muchas cosas contigo, es una catarsis, es un, entonces también, una sanación, una sanación, pero a nivel espíritu, mente, emocional, más de arriba para abajo, la luz divina, hasta lo físico, y rejuvenece, rejuvenece, bien bonito, wow, si me quedé un buen rato, creo que si, si pasó un momento, pero, me pareció, mucho más largo, el tiempo que yo estaba ahí, creo que, ya no sé, creo que fue como media hora, en tiempo terrenal, luego regresé, y bueno, lloré, 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 había muchas otras, muchas otras experiencias así, creo que, en otros videos, hablé de una, donde, me acosté, después de una ceremonia, en la noche, seguí una voz, no sé, una intuición, que tengo que irme, me acosté, lo hago breve, me conecté, con una estrella, muy especial, y, como, sentí, vi, la conexión, el rayo, entre mí, la estrella, y luego, los seres estaban aquí, mucho frío, había en la noche, pero, me valió, me, me puse en el piso, paradito, y, una chamarita, mucho frío, y pum, se me olvidó, solo recuerdo eso, que, que tenía la noción, que estaban aquí, me estaban como, esperando, o, preparando, o no sé qué, y, de repente, pum, estaba yo, en, en un espacio, de mucha luz, eso era más reducido, más una experiencia interna, pasó, también, mucha sanación, mucho, de, sí, después, recuerdo que la gente, me han dicho, que te pasó, te ves muy luminoso, te ves más tranquilo, y, ahí fue especial, que, años después, encontré una mujer, yo no sé su nombre, en Exposer, y, me dijo, Pascal, no recuerdas, aquella noche, y, dijo, que ella, y, creo que dos más personas, estaban ahí, cuando estaba yo acostado, estaban ellos también, meditando, o, acostado, viendo las estrellas, y me dijo, como es vidente, me, me dijo, ahí estaban, estos seres de luz, estos, estos maravillosos seres, de las estrellas, y, y me dijo ahí, sentimos que se trata de ti, que te vamos a dejar, y nos retiramos, guau, guau, bellísimo, ¿no? Confía que, confía que también, es interesante, ¿no? cómo, cómo se escenifica, ¿no? que hay un plan divino, que hace eso posible, que tú puedes vivir, estos encuentros, lo vemos en los grupos, normalmente, esos contactos, se dan, en un espacio, protegido, sagrado, no en medio de, de un mercado, por, por ejemplo, y, te quiero, te quiero, motivar, que tú, que tú escuchas, estas voces, estas intuiciones, porque también me ha pasado, luego, la flojera, la mente que dice, ah, no, eso no es cierto, o, otras excusas, pues, ya, te puedes imaginar, ¿no? los, los pensamientos, restrictivos, etcétera, en Malinalco, he tenido eso, mucho, 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 que, que me despertaron, en el cuarto, cada vez que lo recuerdo, me parece tan bello, al mismo tiempo, como un milagro, estaban ahí parados, con toda la, con toda la, la tranquilidad, a dos metros de la cama, esperando, lo bello es cuando tienes una, una pareja, con la que puedes compartir eso, pueden, pueden confirmarse, y aprender, yo recuerdo, como luego Victorina me dijo, ay, me desperté, de verdad, hay alguien aquí, le dije, sí, ¿dónde lo ves? a la izquierda, y por, por el final de la cama, y yo ya lo vi, entonces, así, nos confirmábamos, y, y aprendimos, ser más mediales, y esperaban, hasta que yo me puse mi ropa, rojera, mi chamita, mis, mis zapatos, y subí, a la boete, de 900 años, nuestro lugar, ceremonial, y recién, también, sobre, el recinto natural, Semuc, creo que, estaba yo parado, con Iván, fue, una experiencia, increíble, creo que, con 13, naves, dejamos de contar, y, 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 algo nos, se te borra luego, como lo que te dije, se te borra algo en la mente, o la vibración sube, ya no, ya no puedes tener estas, estos pensamientos, de baja vibración, es que sí, que no, que no, de miedo, de, no es posible, estás, entras en una vibración más alta, hablo ahora de estas estrellas, que se, que se mueven, y que sabes que no son satélites, porque se mueven, simplemente, diferentes, son más luminosos, y luego, ahí vi, como, como estaban bajando, unos seres que, me viene, arturianos, muy bellos, con unos, con unos cuellos, de, una ropa, parecía de nueva moda, de verdad, que como, como unos maestrazos, y, y me han dicho, que no me preocupe, que, que se encargan, de la seguridad, de la armonía, de la armonía, ahí en el pueblo, que, que todo esté bien, porque, a veces, hay momentos terenales, no, que nos estresan, hay conflictos, hay cosas, y, confía, por favor, nunca, hemos estado, solos, durante miles, de años, hasta, cientos, miles, de años, nos han venido, a, a ayudar, a ser, un próximo, brinco, evolutivo, y, también, esta bajada, a esta densidad, donde, nosotros, como, estos seres, luminosos, con, las mismas, posibilidades, que ellos, eh, nos hayan ayudado, en esta, se llama, no evolución, pero, involución, a esta densidad, para acostumbrarnos, primero, a, aquí, y, ahora, en estos tiempos, tú sabes, ahorita, otra vez, activar, la luz, y, eso es lo que pasa, en estos encuentros, de recortar, y, activar, tus genes, luminosos, y, una parte, de estos genes, es, tu ADN, extraterrestre, tu ADN, tus códigos, pues, estelares, así, entiendo yo, por qué, por qué, esta recepción, que yo he tenido, porque, si, yo no tuviera, esto ya en mí, nadie pudiera, responder, ¿entiendes? entonces, ya lo tengo, tú ya lo tienes, eso es lo que llaman, los mayas, somos de las estrellas, y, y, algo muy bello, para ti, una información, muy bella, es, más que tú, activas, ese tipo, de códigos, en ti, más, 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 contacto, vas a tener, más linajes, estelares, vas a recordar, más, se abren, esos canales, con ellos, con otras estrellas, con otras dimensiones, hay esas técnicas, hay otras técnicas, muchas, que, con las cuales, tú, abrirte, en este sentido, te da sanación, te da energía, te da claridad, te da, otra frecuencia, te da, lo que llamamos, en el trabajo, con los cuerpos, estelares, te da, te da, este, nuevo pensar, ya no, inferior, pero superior, inspiración, creación, eres una creadora, eres un creador, bueno, podría comentarte, muchas más experiencias, pero ya, quiero agradecer, regresar con ese respeto, por favor, o, regresar a ese respeto, que dije al inicio, esa veneración, esa, este, este, este amor, que, con este amor, que traigo a ellos, y el agradecimiento, y el honor, siempre que siento, cuando, hay estos, vivencias, esos contactos, ellos están con nosotros, son, son hermanitos, y sabes, lo, lo, lo bello es, que, son tan luminosos, algunos, ellos tienen, como nosotros, pero, en diferentes civilizaciones, tienen más tierra, más agua, más cristal líquido, más caseoso, y, y, estados agregados, de, menos tensidad, menos tensidad, todavía, debe haber, luminosos, y, algunos, son tan altos, tan luminosos, que, yo, compararía, la experiencia, con la de un ángel, que muchos, de ustedes, han tenido, sí, pero, no son estos seres, etéreos, que están alrededor, del trono de Dios, como dice la Biblia, pero viven como, como tú, y tu vecino, al lado tuyo, pero el barrio, no es la casa de la vecina, pero el barrio, es el barrio estelar, es otra estrella, es otra galaxia, pero, velo igual, respira, espero que te ha, te ha ayudado un poco, a abrir tu corazón, de, conectarte un poco más, con esa parte tuya, eres, estelar, y, también, lo que nunca quise, sí, dije sí, a por fin, hacer un taller, un retiro, somos estelares, un retiro, sobre, esta, genética, estelar, nuestro origen, estelar, como vivirlo, como abrirte, y es mágico, cuando luego, nos vemos, me vienen otra vez, esas voces, esa conexión, que me, y me dicen, varios de ustedes, lo han, lo han vivido, luego me pasa, que digo a todo el grupo, hey, 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 son las 10 de la noche, pero, nos están llamando, nos están llamando, quien quiere venir, y vámonos al templo, de las estrellas, atrás, en recinto, natural, se muerde, que una vez, han venido, seres de como, tres metros de altura, bellísimos, bellísimos, chécalo, chécalo, por ahí, ya se abrió, ese taller, checa, cuando se va a dar, la próxima vez, para que no te lo pierdas, eso cambia tu vida, porque solo eres tú, eres tú, siempre nos seguimos, vamos a seguirnos restringiendo, eso es lo bonito, cuando tú admitas eso, y cuando abres, y abres, y abres, dices, wow, eso soy yo, eso soy yo, la vida es maravillosa, somos seres de luz, aquí, en la tierra, pero aquí, no volando, y, no hacemos religión de esto, no, omniología, todo, todo hay, no, es, activarlo, para vivirlo aquí, para, un mundo mejor, wow,